Yaser, atrás de ti, imbécil, imbécil, zapatudo, salgo chulo a la verga Una rata muerta, perro, súbete, súbete a mi camaro, carnal, dentro tengo las llaves Jálele esa verga, por el caballo, por el caballo, idiota, písale, písale Espérate, es que lo ando calando, hay que saberle, hay que saberle, carnal Maneja bien, estás dando vueltas nomás Brother, chingatelo, chingatelo Saca la rosatera, pues Uy, uy, brother, brother ¿Qué es el que hace? ¡Brother! Apúrate, súbete, a la verga, el Iron Man, el Iron Man, el Iron Man, no mames, súbese a Iron Man En mi pantalla se ve bien pende... ¡Ay, ay, brother! Bájate, va a explotar, va a explotar, bájate, Iron Man, Iron Man, vámonos, 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 vámonos Hijo de su... Nos traicionó el Iron Man Traicionar.jp ¿Ya viste lo que tengo en mi mano? A ver, ¿qué es? Dicen que si te lo intentas y me empiezas a ver todo bien chingón en... ¡Joyler, cabrón! ¡Joyler! Un pinche juego raro, no lo entiendo ni verga Por pendejo Está chido este carrito, no es como un Mercedes, pero un pejito Ciérrale, 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 a verga, métete, métete ¡Aaah! ¡Qué tranza! Báilale, báilale, báilale ¡No mames, te andas bailando, carnal chingos de extremo! ¡Qué verga! ¡Dorchata, dorchata, dorchata! Verga, no veo ni madres Mira, nos vamos a devolver al G y le vamos a dar en su puta madre Esto es pendejo ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, mi güey! Cargajo Oye, pero mi jefa ya ha apagado el boiler, ¿no hay pedo? ¡A la virga! No veo ni madres Me voy a morir Deja de chumbonazo a mi jefa ¿Qué pasó? Que si puedes apagar el boiler ¡Ja, ja, ja! No me contesta, carnal, ¿qué procede? Llámale, llámale al chapo que nos ayude Que mande refuerzos al aire, a la virga ¿Cómo se llama? No, pues es que está acá todo pesado ¿La invitación es? No sé, es un poco ni verga ¿Es un evento? ¿Quieres que lo golpeemos o que lo que vemos? No, joven, quiero que quites todo el pinche humo Porque no veo ni una puta chingada ¡Ja, ja! ¡Que quites el humo, chingada madre! Ahí te aviso los MSX Pero que quites el humo ¡Ey, brother! No le puedes avisar No le puedes llamar al chapo otra vez Que diles que estamos batallando Para pelear en el aire Porque hay un verguero de humo Que tire en paro ¡Ay, ala! ¡Dispare, idiota, dispara! ¡Atrás! ¿Qué hacer? ¡Pendejazo! Pues estaba marcándole a mi compa ¡Apúrate, tonto! ¡Márcale! ¡Ay, ala! ¡Ay, voy! ¡Cúchale! ¡Cúchale! Necesito un paro ¿Qué? Es que hay mucho humo, güey Y hay muchos aviones No sé si puedas hacer algo ¿Qué? Es que hay muchos aviones Y no sé si puedas hacer algo Hay mucho humo ¡Tengo un puto lujo! Le puedes echar un polazo A uno de tus compas Que si puede quitar el humo No sé No te entiendo ni verga ¡Túpido! Tú échale un polazo A los de la plaza Que si pueden quitar el humo Me tocó el sapo ¿Qué te hablas, pendejo? Pues que si puedes quitar el humo ¡Cuál puto humo! ¡Pues el humo! ¡Pendejo! ¡Pinche humo de los aviones! ¡Ay, voy a colgar a la verga, eh! ¡Bueno! ¡Homar! ¡Vuelve! Oye, güey No sé si me puedes hacer un paro ¿Qué pasó, güey? Es que no mames Hay un chingo de humo, güey ¡Pendejo! 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 Un chingo de niebla ¡Diles niebla! Es que hay un chingo de niebla, güey ¡No veo ni verges! ¿En dónde? ¡Pues en los pinches aviones! ¡Acá en el cielo, diles! ¡Pues en los putos aviones! ¡Acá en el cielo, diles! ¡Acá en el cielo! ¿Cuáles aviones, cabrón? ¡Pues los pinches aviones! ¡No mames! ¡Sí, o sea, ¿dónde andas? ¡En un avión! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Ey, no sé! ¿Estás bien loco? ¿Qué, güey? ¿Ya estás bien loco, va? ¡Güey! ¡No veo ni nada! ¡Es pinches aviones peruqueados! ¡Es pinches aviones! ¡Sí me puedes hacer el paro, ¿no? De quitar el humo, porque... ¡Dile que se apure! ¡Qué, puches aviones, puto humo! ¡Pues es que mi jefa dejó prendido el boiler! ¡Y como que explotó! ¡Me dio un chingo de humo y me fue! ¡No mames! ¡¿Pues puedes quitar la niebla así o no?! ¡¿Cómo quieres que quiten la niebla así o no?! ¡No sé nada de quitar la niebla así o no?! ¡Pues no sé! ¡Activa un truco o algo! ¡Dile que active un tornado para que se la lleve! ¡Activa un tornado! ¡Para que todo se quiten! ¡¿Qué?! ¡No mames! ¡Yo no fui con cero, pendejo! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué?!